Manolait, ¿no te preocupes? Estoy preocupado, te vas a comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros Grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que tenemos Loco, esa es la mujer mía Que también está por la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo gomas por su par ¡Yo quiero gomas! Al primero que no lo que quieras Ya te vayas Cómo amigns y Pizzayoli, ¿eh? Sí, lo mejor es TV Podcast. Lo mejor TV Podcast. Hay que suscribirse allá. Suscríbanse ahí para que May se rompa. Que tiene que mandarme el número del compañero de May porque necesito comprar la consolita que te dije. Ah, no, no, no. Eso estamos ahí, señores. Ya el viernes venimos para conocimiento general. Ya Duany sabe que mandé a hacer mi cosita aquí atrás por eso ustedes ven estos blancos. Vienen, venimos con un proyectico bien chulo. Y vamos a... Como yo voy. Duany está activo 24-7. Y venimos trabajando. Bueno, Duany, hay una situación. ¿Cuál? Con la boda de Jim Quesada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay nuevo? Se ha batido mucho, ¿eh? Pensé que íbamos a hablar del otro tema. Pensé que íbamos a arrancar con el otro tema. El otro tema... Desarrolla. Es más caliente. Tengo un tema y no quiero que se sientan molestas las damas. Vale. Que nos miran. Lamentablemente, tengo las informaciones que Jim Quesada supuestamente fue la que pagó la boda. Ey, 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 ey. No, 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 no. No arranque, no arranque especulando que me paro de aquí. ¿Cómo que Jim Quesada fue la que pagó la boda? Y no se supone que el tipo tiene piles cual? Le voy a decir lo siguiente para que usted entienda. ¿Cuánto tiempo Duany tenía Jim Quesada con Sammy viviendo entre casas y nunca se habían casado? Muchísimo tiempo. Jim Quesada había tenido otros novios y cuando se mete con ese muchacho inmediatamente a los 10 días ella se va a residir a Estados Unidos. Este muchacho este muchacho que es ciudadano americano ella inmediatamente no pasan tres meses y ella se casa con el muchacho. Por eso mi teoría de que esta boda va a durar solamente seis meses y ustedes van a ver un rompimiento. Cuando ya el papel de residencia esté ustedes van a tener un rompimiento. Aunque hay que esperar dos años para que le dé la residencia permanente. Esto es así. Se lo estoy diciendo hoy. Me van a decir de todo. No, yo difiero de ti porque si esa boda se hace público que a los seis meses se desbarató tú sabes que le pueden traer problemas con el asunto este de los papeles porque entonces sí se va a ver de que la boda es como se dice de que fue una boda por papeles y tú sabes que en Estados Unidos no cogen esa. ¿Tú sabes por qué se dice esa boda? Ajá. Cuando tú el consulado te dice las pruebas de la boda este tipo de bodas así con gente y esta organización es la boda que ellos aceptan para el día de la cita. Cuando tú haces boda como hace muchos dominicanos que tiran dos fotos con dos el y un bizcocho ellos tienen sospechas de que la boda es falsa. Pero cuando tú inviertes dinero en una boda grande cuando se ve la realización de la boda esto pasa eso. ¿Por qué Eduardo quien quesada hace público una relación tan rápido y ese muchacho comienza a dar entrevistas en los sitios diciendo mi mujer porque acuérdense que para los asuntos de visado tienen que tener pruebas de que de verdad tienen una relación y como es una figura pública se necesita yo no estoy especulando ni estoy diciendo que sea por papeles estoy diciendo las condiciones y yo las informaciones que tengo es que ella gastó un dineral en la boda de lo de ella pero yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir una vaina ok ella está en Estados Unidos me imagino que tiene visa de trabajo y tiene visa de paseo la tiene las dos me imagino yo como comunicador al fin no es peculia yo sé la visa que ella tiene pero no vamos a hacerle ese daño pero es visa de trabajo pero no importa pero dilo Manolay porque no podemos hacer las cosas a medias así no podemos no podemos dejar las cosas a medias no Manolay acuérdate que nosotros nos caracteriza decir las cosas como es es visa de trabajo y de paseo si o no o es solo de paseo porque supuestamente de paseo bueno especulo yo entonces si fue visa de paseo nada más como entonces se justifica que ella esté trabajando en un en una discoteca ella no viene más hasta que tenga los papeles tú sabes por qué no es visa de trabajo Duany Duany tú eres analista su familia no fue a la boda porque fue en Estados Unidos si es con visa de trabajo lo más regular es que la boda fuera aquí con sus hijos y su mamá y su familia entonces eso está complicado ahí Manolay eso está complicado vamos a investigar porque entonces va a tener problemas porque ella está trabajando y se hizo público que ella está trabajando con una visa entonces de paseo es un lío hay mucha gente y eso no está pendiente es un lío mira yo dije pero dime la verdad dime la verdad en visa de trabajo la boda donde vio aquí aquí y por qué no fue así porque aquí no fue la familia de Villarabona bueno es verdad pero vamos a profundizar eso que tú crees vamos a profundizar para ver que es lo que se mueve en seis meses esa relación se acaba bueno Manolay dice que en seis meses se va la relación pero mira para aportar algo más a lo de la boda es que yo yo tengo que dame la Manolay porque es que yo no me equivoco yo dije que esa boda se vio muy pobre incluso ella con el vestido muy grande como dijo la loba o sea la boda se vio como una boda apresurada no se vio como una boda real como una boda bonita como una boda adornada nunca se vio así y al final los comentarios el bochinche me está dando la bendita razón a mí es así Manolay porque yo no yo no me fanatizo yo me pongo a observar para luego analizar eso es lo que no puede hacer chanel así mismo ey cuidado suelta el compadre antes de irnos que es lo que está pasando por los periodos de repelpero que es lo que pasa que cuál es el chisme existe ese programa todavía sí sí con muy buen rating cuidado con muy buen rating lo que está pasando que es lo que pasa en el repelpero Manolay yo no sabía porque yo no yo no sabía que ese programa existía ¿cómo es? yo no sabía que ese programa existía Eduardo sí está en el aire que es lo que está pasando que es lo que pasa que es lo que pasa que es lo que pasa con el productor Miguel Alcántara y Víctor Pinales que hay un directo Víctor Pinales que es más malo Víctor Pinales que es más malo que el diablo cuidado ese es malo tú estás hablando de una estrella como Víctor Pinales de la actuación es una estrella actor actor y libretista consagrado y Miguel Alcántara es una estrella una estrella 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 también entonces lo que está pasando entre ellos es un asunto de ego tú entiendes porque Víctor fue productor Víctor tenía su programa y ahora no lo quiere ni quiere mandar en toda la vida o sea tú estás diciendo que Víctor quiere ser el productor de Reperpero lo que tú estás diciendo juégatela en los pasillos se dice eso que Víctor siempre ha querido hacer un proyecto propio tú le has bajado la gente está aclamando que tú vuelvas a hacer el Manolai de siempre el Manolai que no tiene pelos en la lengua el Manolai que lo dice todo cuando tiene la verdad en la mano Víctor renunció de Reperpero ya a lo que tú quieras no Manolai renunció se fue por ego de Reperpero cállate cállate adiós señores esto es el show de Duany se fue de Reperpero y están votando todas las mujeres porque las mujeres es lo que están eloqueando llévatelo llévatelo ¡Suscríbete!